En este primer domingo de cuaresma, se nos ofrece el Evangelio de las tentaciones de Jesús. Jesús, impulsado por el Espíritu, va al desierto y ayuna 40 días. Cuando siente hambre, el tentador se le acerca y le pedirá una cantidad de cosas. Que convierta esas piedras en pan, que se bote por el alero del templo, que se arrodille frente a él. Es decir, que no confíe en el proyecto salvador del Padre Celestial, sino que confíe en las cosas pasajeras y en las vanidades del mundo y en las cosas que esclavizan. Jesús siempre responde desde esa confianza plena en el Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que brota de la boca del Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Aléjate de mí, Satanás. Es decir, palabras que funcionan más en la confianza en el Señor. Pues en este tiempo de cuaresma, también vamos a experimentar la tentación, como a lo largo de la vida la experimentaremos. Y siempre esas tentaciones, ese murmullo astuto del tentador que en nuestro oído nos dice, puedes vivir haciendo lo que te plazca y siendo feliz, haciendo las cosas al margen de Dios. Mira que hasta en la Biblia, dirá el tentador porque también sabe de Biblia y manipula la Biblia, se puede hacer las cosas. Trata de aprender de Jesús, a escuchar, a escucharlo, a confiar plenamente en Él y a no hacer otra cosa más que hacer la voluntad del Padre Celestial. Que el Señor te fortalezca en este tiempo de cuaresma. No tengas miedo frente a una tentación. No tengas miedo frente a un pensamiento que te llega a tu corazón y a tu vida y te asuste. No vivas con miedo de los fantasmas del pasado y del temor de volver otra vez a las cosas que hacías antes. Al contrario, confía en el Señor y cuando estés más débil, pues entrégate a Él. Pídele mucho al Señor que te acompañe. Oramos por ti y que la participación en la Eucaristía del domingo sea también ese momento de fortalecerse frente al tentador. El Señor te bendiga y te acompañe y te fortalezca en tu camino de hombre y mujer nuevos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano querido, agradecemos tus likes, tus comentarios, que reenvíes este video, que lo postees, que lo pongas en tus redes de Facebook, de Instagram, de YouTube. Gracias por reenviar esto a otras personas para que puedan entender lo valioso que es Cristovisión y la necesidad que tenemos todos de ayudar y promover a Cristovisión. Gracias por ver el video.